Vamos a una pausa y regresamos. ¡Juégala ya! Ya estamos trabajando porque volvemos a ser... La verdadera frecuencia latina. Este jueves a las 8, en función estelar. Bien, murieron 30. Me voy a morir, ¿verdad? El fin de la humanidad se acerca. Olvida al ébola, alaza. Este bicho mata tan rápido, Billy, que no te das cuenta de... Una especie portadora del más mortal de los virus. Dios santo, infecta la célula, se multiplica y mata, no puede ser. La muerte acecha. Es lo más mortífero que hemos visto. El tiempo se está acabando. Mata todo lo que vea su paso. Diles que pongan una alerta inmediatamente. ¿Qué te pasa? Dustin Hoffman. René Russo. Morgan Freeman. ¡Está muerto, está muerto! Epidemia. Este jueves a las 8, en función estelar. Porque crecimos junto a ti. Somos la verdadera frecuencia latina. A ver, ¿quién comenzó todo esto? Bole y chibolita de Vinibol. Provoca jugar. Kaisir Jeans. Kaisir Jeans. El detalle es el entalle. Este sábado, a Arturito le quieren dar gato por niebre. Tengo música de Chopin, interpretado por la Sinfónica de Inglaterra. Con la tía Gloria Cristina Aguilera, es un chancay de a 20. Y el más criadazo, busca el voto popular. Además, Luis Miguel se gana con las Son Caliente. Ella sí me gustaría que me mire. Azucena. No te pierdas este sábado a las 8, J.B. Noticias. Porque crecimos junto a ti. Somos la verdadera frecuencia latina. Ya estamos trabajando porque volvemos a ser la verdadera frecuencia latina. Este domingo en Cine Millonario. Él diró que regresaría. Y así lo hizo. Ahora la misión de eliminarlos continúa. ¡Mamá! ¡Salgan! Pero esta vez... ¿Quién te envió? Tú lo hiciste. Él tendrá que protegerlos. A 35 años de hoy me reprogramaste para que fuera tu guardián en este tiempo. Enfrentándose a la más letal especie exterminadora. Puede transformarse en metal sólido. Mavatas y armas cortantes. Arnold Schwarzenegger. En la más taquillera. Terminé y sordó. El día del juicio final. Este domingo a las 9. Cine Millonario. Porque crecimos junto a ti. Somos la verdadera frecuencia latina. Luchando por la verdad. No está perpetrando en ese instante un atempado contra la libertad de expresión en el Perú. Y de eso no se olvide, señor Fuyin Morillo. El pueblo no se lo perdonará jamás. ¡Jamás! Continuamos con el doctor Emilio Rodríguez Larraín. El Perú debe vivir en democracia por siempre. Este domingo a las 9 en punto de la mañana. Con lealtad y transparencia. Regresa el verdadero Contrapunto. Un programa que no puede dejar de ver. Cambia tu vida con la tinca. Que sortea el pozo más alto en lo que va del año. 4.750.000 soles. ¡Juégala ya! Momentos Kodak ocurren todos los días. Y con la película Kodak Ultra no tiene que preocuparse. Poca luz, mucha luz, en acción o inmóvil. Kodak Ultra lo único que necesita es saber sobre películas. Ya estamos trabajando porque volvemos a ver la verdadera frecuencia latina. Como es grande un mundo. Hacerte reír en su negocio. No hay otro como él. ¿Será cierto esto? ¿No será cierto? Es que los cómicos no nacen de la noche a la mañana. Ah, toca, 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 toca. Regresa tu movimiento de cadera. ¡Fla, fla! Ahora, los rábados a las 8. Me hace falta un poco más de gritos. No necesita presentación. Costa B Noticias. Porque crecimos junto a ti. Somos la verdadera frecuencia latina. Ya estamos trabajando porque volvemos a ser la verdadera frecuencia latina. Este domingo en Cine Millonario. Él diró que regresaría. Y así lo hizo. Ahora la misión de eliminarlos continúa. ¡Mamá! Salgan. Pero esta vez... ¿Quién te envió? Tú lo hiciste. Él tendrá que protegerlos. A 35 años de hoy me reprogramaste para que fuera tu guardián en este tiempo. Enfrentándose a la más letal especie exterminadora. Puede transformarse en metal sólido. Navajas y armas cortantes. Arnold Schwarzenegger. En la más taquillera. Terminé y sordó. El día del juicio final. Este domingo a las 9. Cine Millonario. Porque crecimos junto a ti. Somos la verdadera frecuencia latina. Este domingo a las 9. Regresa el verdadero contrapunto. Con lealtad y transparencia. No más censura. No más mordaza. Grandes destapes y verdaderas privicias. Con lealtad y transparencia. La verdad bien investigada. Contrapunto. Este domingo a las 9 en punto. Cambia tu vida con la tinca. Que sortea el pozo más alto en lo que va del año. 4.750.000 soles. ¡Juégala ya! Luchando por la verdad. No está perpetrando en ese instante un atempado contra la libertad de expresión en el Perú. Y de eso no se olvide, señor Fuyin Morillo. El pueblo no se lo perdonará jamás. ¡Jamás! Permitieron o generaron las condiciones para que finalmente el conjunto del país se dé cuenta de la naturaleza detatorial y mafiosa del régimen que nos ha gobernado en estos años. Este domingo a las 9 regresa el verdadero contrapunto con lealtad y transparencia. No más censura. No más mordaza. Grandes destapes y verdaderas privicias. Con lealtad y transparencia. La verdad bien investigada. Contrapunto. Este domingo a las 9 en punto. Cambia tu vida con la tinca. Que sortea el pozo más alto en lo que va del año. 4.750.000 soles. ¡Juégala ya! Ya estamos trabajando porque volvemos a ser la verdadera frecuencia latina. Y esta semana a las 8 las más taquilleras vuelven al ciclo de películas que tanto esperabas. Función Estelar. El jueves. El corazón de la selva esconde una especie portadora del más peligroso de los virus. Ahora la muerte ha llegado a la ciudad. Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman. Epidemia. El viernes. Él es todo un perdedor. Eso es lo que es usted y es una gran nada. La suerte nunca le sonrió. Hasta que sufrió la más increíble transformación. ¡Magnífico! Jim Carrey. Cerrando la semana con broche de oro. La máscara. Función Estelar a las 8. Porque crecimos junto a ti. Somos la verdadera frecuencia latina. Yo soy un rival. Y solo yo con mi craxito. Yo soy Palermo. Y la rompo con craxito. Yo siendo una catáxica. Solo jugando con mi craxito. Yo soy peruano. Y esta, mi craxito. Craxito de Vinibol te convierte en un crax. Ya estamos trabajando. Porque volvemos a ser la verdadera frecuencia latina. A la paisana le hicieron el cuentazo. ¿Cómo va a ser eso mi niño? No te apuras. Mira el sacado. Porque solamente los espíritus me han dicho. ¿Qué pides? Tres. Tres horas nada más para conseguir los cinco mil dólares. En plena desesperación. Se metió a la boca del lobo. ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? Atención sociedad protectora de animales. ¿Pero cómo le vas a pintar de negro acá a la landigüe? No, es que vino una persona y dijo que los pastores alemanes que tienen manto negro cuestan más. Que la pintura negra es tóxica para los animales. Con razón se murieron los canarios. Nadie sabe la suerte que correrán las mascotas. Este domingo a las 7, la paisana jacenta. Porque crecimos junto a ti y somos la verdadera frecuencia latina. El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Déjelo en paz, señorita. Es mala suerte para él. Te amo tanto y odio tanto esta guerra. Hay tantos lugares en tantos pueblos de todo el mundo. Y ella viene a mí. Si algo nos separa, a donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, quiero que sepas que... ¿Por qué tengo suerte de encontrarte esperando mi llegada? ¿Por qué no hay otro hombre en mi vida? ¿Por quién me dejaste? Tú eres de las que no dicen nada. Pronto me iré de Casa Blanca y jamás volveremos a vernos. Bésame como si fuera la última vez. ¡Luchando por la verdad! Se está perpetrando en ese instante un atentado contra la libertad de expresión en el Perú. Y de eso no se olvide, señor Fuyin Morito. El pueblo no se lo perdonará jamás. ¡Jamás! ¡Luchando por la verdad! ¡Luchando por la verdad!